¡Suscríbete al canal! Lo mejor que me dio Sergio y Silvia son mis sobrinas, Mili y Martu. Hice renegar muchísimo, la sigo haciendo renegar. Fui abanderado en la primaria y pasaba a llevar mis 16 materias en la secundaria. Y la gorda sufría, porque la gorda quería que estudie, porque mi papá la machacaba, llegaba, le decía, hoy hace 20 días que este chico no va al colegio, que se rateó. Y el gallego venía a laburar y me levantaba, oiga, con un dedo así que tenía morcilla, me levantaba y decía, ¿por qué no estudió? Porque no fue al colegio. Se volvían locos. Hay dos o tres comidas que a mí en lo personal me gustan muchísimo. Y la mesa de peseto, la tortilla de la gorda es única. No la va a poder reemplazar nunca nadie en eso. Tengo amigos hoy de grande que te dicen, che, decí a la gorda que venga a cocinar unas tortillas. Recuerdo muchísimo sacrificio de mi viejo. Recuerdo un tipo que se rompió el alma por nosotros para formarnos. Mi viejo fue el que me formó. Siempre me marcó dos, tres pautas en la vida. Quería que le estudie. Fue donde más lo hice a renegar, pobrecito. Fallé, me anoté en cuatro facultades, cuatro carreras completamente distintas. Lo único que hacía era quedarme con la plata de las facultades privadas que él me pagaba, con muchísimo sacrificio, ¿no? Y un día salí del aburio, encontré a ver atrás de un teléfono público, escondido, viendo a ver yo qué hacía. Yo lo descubrí, ¿me entendés? Lo descubrí que estaba el oeste y me vine a seguir a mí. Y pum, me fui corriendo a la facultad. Y cuando entré a la facultad, me paró en la puerta, me siguió. Me dijo, pa' que entras acá si hay tres meses que no venís. Cara dura. Le volví a la puerta porque te voy a matar adelante de todo el mundo. Pero después de que me... Tengo los valores de la vida que me marcó el no fallar a nadie. Me decía que si algún día fallaba alguien de la tumba que él estaba, me iba a levantar y me iba a matar. Entonces tengo un respeto y una admiración muy grande por cómo me formó, ¿no? Mi gran profesor, mi maestro. Me cuesta hablar hoy de él. Ah, un monstruo. Me extraño mucho. No, 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 no.